Buenas tardes a vos y buenas tardes a tu audiencia. Sí, realmente yo hace un año y cuatro meses estoy ocupando la banca que Inés Brizol y Dorias dejó por medio de una renuncia para que ella suma el compromiso que había realizado para todos los riojanos de asumir como diputada provincial. Está bien. Estamos desempeñando este cargo hasta el 10 de diciembre. Qué bien, qué bien. Bueno, y cambia todo esto, ¿no? Lo que a nivel nacional, las perspectivas que se ve a nivel país es como estar, es decir, en un lugar preponderante, ¿no? En el país. Bueno, sí, realmente es un orgullo para mí, por supuesto, como representante de la Unión Cívica Radical, representar a los riojanos en el Congreso de la Nación. Y lo hacemos con mucha fuerza, con mucho compromiso, con mucha participación, dando el debate, en los temas que se plantean a pesar de que quisiéramos un debate más profundo de todos los temas que planteamos cada uno de los diputados. Pero bueno, por cuestiones de mayorías, hoy no podemos hacerlo. Prácticamente este año la Cámara de Diputados de la Nación ha tenido un impas por todas las elecciones, tanto provinciales y que muchos diputados de la Nación han sido candidatos a gobernador o a intendente en distintos lugares del país. Y bueno, y también con estos pasos, que son el 9 de agosto, hemos tenido una sesión hace 15... la semana pasada y la próxima es los primeros días de agosto y esperamos, bueno, retornar al trabajo legislativo para darle continuidad a nuestra agenda, ¿no? Se va a sesionar teniendo en cuenta que justamente ya dentro de tres domingos tenemos elecciones y hay que ir a votar. Exactamente, son las pasos nacionales donde se ponen a consideración los precandidatos a distintos cargos que se ponen en juego a nivel nacional como es la candidatura a presidente y vice de la Nación, parlamentarios al Parlasur de Distrito Único, diputados nacionales y parlamentarios al Mercosur por cada una de las provincias. En La Rioja tenemos cuatro estamentos que es presidente, parlamentarios del Mercosur, diputados nacionales y parlamentarios provinciales. ¿Por qué lo tienen que votar, en este caso, bueno, los riojanos y los chilesetaños, usted como diputado nacional? Bueno, nosotros apostamos y tenemos un proyecto para La Rioja en la Cámara de Diputados de la Nación fundamentalmente pensando en las economías regionales que son la base fundamental de la economía de nuestra provincia, del sector privado, que día a día está invirtiendo y trabajando para generar puestos de trabajo que dignifiquen a cada uno de los riojanos. En eso queremos ser quienes trabajemos para aliviar esta situación que hoy están teniendo muchas empresas del sector olivícola, del sector vitivinícola, y nos da mucha pena de lo que ocurre y la falta de sensibilidad del gobierno de la Nación para acompañar a estas empresas que se encuentran radicadas a todo lo largo y lo ancho de nuestro país y que generan muchísimas manos de obra. Esta mañana, con mucha preocupación, veía canales de televisión donde se veía como los tamberos tiraban la leche. En Entre Ríos, quienes producen citros estaban tirando naranjas. Acá en el departamento chilecito se han perdido 20 millones de kilos de uva que no se han podido levantar por la falta de capacidad económica o falta de capacidad y acompañamiento del gobierno de la provincia y de la Nación para poder permitir que esos 20 millones de kilos de uva lleguen a industrializarse. Y eso significa puestos de trabajo. Claro. Significa generación de manos de obra, generación de empleo. Hoy veía con preocupación también que en mi zona el presidente de la Cámara de la Industria Olivícola de La Rioja plantea una situación angustiante del sector olivícola en la provincia y creo que está pasando la misma situación en el país. Entonces nosotros queremos trabajar y lo vamos a hacer desde la Cámara de Diputados de la Nación dándole a estas empresas que apuestan día a día a trabajar, a generar empleo, a generar riqueza para nuestra provincia darles la posibilidad de que lo sigan haciendo con beneficios como pueden ser reducciones en las cargas sociales y otros beneficios que son del orden nacional a los fines de poder permitir que estas empresas sigan generando, sigan trabajando y que ningún trabajador vea resentidos sus ingresos por que las empresas tomen algún tipo de actitud de despidos o de reducción de horas de trabajo. Es preocupante. Usted viene de Aymogasta en donde ahí está centrado lo que es la parte de olivo, las olivareras, podemos decir así. Bueno, sí, acá también. Nosotros acá tenemos mayormente... Sí, también tenemos, pero... Tiene una zona muy importante de producción olivícola. Sí, también. Que genera puestos de trabajo. Bueno, pero acá la finca más grande, Liliana, que despidió una cantidad de gente de trabajo. Bueno, esas cosas son las que nosotros queremos evitar que las empresas tengan que tomar este tipo de actitudes despidiendo gente. Queremos, con el compromiso de nuestros candidatos a presidente que llevan tanto el espacio Cambiemos como el espacio Una, plantearles la necesidad de que La Rioja necesita ser tratada de una manera distinta con el resto de las provincias del país. Y para eso creemos que vamos a generar una ley de promoción industrial que le permita a La Rioja contar con esta herramienta donde se difieran impuestos, pero no desde el punto de vista como lo han hecho las anteriores inversiones y que muchas han venido por una cuestión económica. Sino simplemente ir, primero asegurarles a las que están la continuidad y los beneficios para que no se vayan. Y a las nuevas que se radiquen, que fundamentalmente piensen en la materia prima que producimos los riojanos. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a permitir y vamos a tener la seguridad de que la empresa que se radique al tener la materia prima riojana no se nos vaya cuando cumplan sus cupos. Claro. O sus inversiones. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener asegurado que la empresa que se venga a radicar acá siga generando trabajo, contenga a nuestros empleados, a nuestros trabajadores y de esa forma ir descongestionando el Estado. Y yo creo que muchos riojanos que hemos visto están resignados a la pobreza. Y lo ha dicho la máxima magistratura de nuestro gobierno provincial que en la rioja existe entre un 80 y un 90% de pobres. Yo creo que esa resignación la debemos perder los riojanos, debemos desafiar a este futuro que tenemos promisorio de un desarrollo equilibrado tanto de la capital como del interior. Y a eso estamos apostando, dando las herramientas desde la nación para que en muchas partes del interior se puedan radicar empresas que generen mano de obra. Es preocupante, ¿no? Lo que usted acaba de hacer mención, yo tengo acá el correo que me manda la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, ¿no? En donde los productores viñateros se reunieron con el gobernador Guioja, los otros productores en Salta también, viñateros, con lo que tiene que ver con Urtubey. Pero en la provincia de la rioja la mayoría de los políticos son productores. Digo, no le da bolilla a Cristina para solucionar estos problemas, Ustridó cada vez y nosotros nos situamos acá en el rioja en donde nuestros amigos productores nos levantaron no sé cuántos millones de... 20 millones de kilos de uva. Se han perdido 20 millones. ¿Cuánto? Yo pregunto. Y eso va a perjudicar después en el salario de los trabajadores. Y sin duda es una fuente de trabajo. Perder 20 millones de kilos de uva significa a lo mejor un mes de trabajo en las bodegas. Entonces, ¿de qué política nos están hablando? Entonces, nos están mintiendo. Nosotros creo que tenemos que pelear y lo vamos a hacer de la Cámara de Diputados los demás integrantes de nuestra lista que me acompaña Carina Molina y me acompaña José Moretti lo estamos planteando en toda la provincia cuál es la propuesta que nosotros tenemos para este 9 de agosto y para el 25 de octubre. Y creo que existe un compromiso fundamental de nuestros candidatos a presidente y vuelvo a ser reiterativo de tratarla a la rioja en forma diferente respecto a otras provincias que tienen otros ingresos que son autosustentables. Nosotros queremos trabajar por esa autosustentabilidad de la rioja. Queremos que haya previsibilidad en las inversiones en nuestra provincia. Queremos generar las condiciones para crear puestos de trabajo dignos y que esa gente que hoy tiene algún plan vea culminado su esfuerzo a través de un trabajo digno que le permita ir mejorando su calidad de vida. En eso vamos a ser nosotros quienes llevamos las banderas porque lo hemos hecho en el Congreso de la Nación con Julio Martínez que hoy tengo el honor de compartir una banca en el Congreso de la Nación lo hacemos con toda la sensibilidad que nos conlleva a hacer este tipo de leyes y por supuesto con el compromiso de seguir trabajando vuelvo a ser reiterativo con mejorar la calidad de vida de los riojanos que es el objetivo fundamental que nosotros tenemos y que lo estamos haciendo desde Fuerza Cívica riojana. Autosustentable dijo recién usted esa palabra la ley en el diario El Independiente que ha manifestado el gobernador de la provincia de La Rioja con el tema de la reunión con el tema de minería hace un viernes atrás hace un viernes atrás yo creo que bueno más allá de es como que me da a entender que van a continuar con el tema de la minería yo creo que no tiene el gobierno provincial no tiene la licencia social para hacer la minería ya el departamento Famatina el departamento Chilecito y la provincia de La Rioja ha frenado un embate del poder político y del poder económico respecto a la minería y le ha dicho que no a este tipo de explotación y creo que el desarrollo de nuestra provincia no pasa por la minería sino pasa por comenzar a desarrollar una economía regional importante que tenemos en la provincia de La Rioja y eso a nosotros nos va a permitir generar los empleos suficientes para poder mejorar día a día nuestra provincia nosotros tenemos un candidato a presidente que va dentro de un espacio Cambiemos y vamos a salir a trabajar por nuestro candidato a presidente que en este caso es Ernesto Sanz que representa a la Unión Cívica Radical es nuestro presidente del partido vamos a ser respetuosos de las instituciones y por supuesto vamos a salir a militar los afiliados militantes y amigos de la Unión Cívica Radical para que Ernesto Sanz llegue a ganar este paso ¿cómo se dará esto ingeniero? si Sanz saca más votos que Macri que Lisa Carrió va a ganar Sanz la interna de Cambiemos y Sanz va a ser el candidato a presidente en octubre todos lo van a apoyar va a ser entonces Sanz contra Scioli contra Scioli contra Masa contra Del Caño contra Altamira que son las fórmulas encriptas para esta elección paso quien llegue al 1,5% que prevé la ley de paso tendrá la opción de participar en la elección del 25 de octubre caso de Sacar entonces más votos Macri entre casos que Sanz ustedes todos se van a encolonar detrás de Macri hay un espacio Cambiemos que nosotros vamos a ser respetuosos el acuerdo que se hizo y por supuesto vuelvo a reiterar vamos a trabajar para que en este acuerdo para que en esta frente Cambiemos sea Ernesto Sanz quien vaya representando también eso lo acaba de decir quien gane la elección el 9 de agosto será quien lleve las banderas de Cambiemos para el 25 de octubre Cambiemos está incluido ¿quiénes? en Cambiemos está para el candidato a presidente Ernesto Sanz Mauricio Macri y Elisa Carrió los tres los tres de esos tres candidatos será el que gane quien represente al espacio Cambiemos en octubre bien bien si bueno Massa no tiene posibilidad Sergio Massa bueno Sergio Massa está en otro espacio claro está en el espacio de una donde va a competir con José Manuel de la Sota quien gane ese espacio va a ser el representante de una para el 25 de octubre ah con José Manuel de la Sota exactamente los chiliciteños en este caso cuando vamos a votar nuestro chiliciteño los riojano usted va a estar en la lista de quién yo voy a estar en la lista de Sanz de Macri de Carrió y de Massa ¿por qué? no de la Sota no hemos llegado a un acuerdo con de la Sota por una cuestión de falta de contacto pero su espacio apoya nuestra lista no vamos en el voto de la Sota de la Sota acá en la Rioja tiene un voto corto que solamente él y el espacio de parlamentarios nacionales pero del Mercosur le habla a usted del Mercosur pero en la conformación de las listas en la Rioja por una cuestión de coherencia fuerza cívica riojana es un espacio mucho más amplio que el acuerdo nacional y hemos logrado que dentro de la boleta de Massa que es de una de Sergio Massa también vaya la boleta de fuerza cívica riojana por una cuestión de coherencia bien o sea que los chinesistenios van a tener varias opciones para votarlo a usted con los canales presidenciales exactamente van a tener cuatro opciones en este caso hoy las colectoras van a favor nuestro si vale la comparación si vale la comparación las colectoras van a nuestro favor y esa esos presidenciables o precandidatos a presidente hoy tienen una intención de voto en la provincia de la Rioja que ronda entre el 60 y el 70% le favorece la disputa también política que hay en donde de Anquedo mucho muchos dicen que usted la ambulancia está levantando todo aquello muerto peronista lo que no tenemos es suero me entiende andamos con una ambulancia que bueno sin suero empujándola porque no tenemos ningún aparato atrás nuestro que nos acompañe lo hacemos de corazón con compromiso con convicción de querer transformar la realidad de la Rioja desde el Congreso de la Nación y bueno si algún amigo peronista nos quiere acompañar bienvenido sea vamos a ser receptivos y vamos a trabajar por la Rioja no por un sector sino por todos los riojanos bueno con esta contienda electoral digamos donde fueron protagonistas fuertes Julio Martínez Nebre Solidoria acá también sacó muy buenos votos la señora Millanes la profe eso le favorece a ustedes y no obstante esto el propio peronista peronista dolido de no poder aquellos que no llegaron dentro porque están muy enojados con mucho lo que escuché están calientes con la autoridad de provinciales porque no le dieron los fondos para pero le dieron los fondos para el oficialismo gobernante de caso por ejemplo del intendente pero no a los otros fueron muy fuertes las críticas nosotros en Fuerza Cívica Riojana en donde nos hemos puesto a consideración el 5 de julio con Julio Martínez con Ismael Bordagaray con Norma con Inés y muchos amigos y acá tenemos Roberto Clor que es un orgullo para nosotros un militante comprometido con nuestra provincia con su departamento que ha logrado un escaño en la Cámara de Diputados de la provincia y sin duda que sabemos que el papel que va a desempeñar el ruso como cariñosamente lo conocemos y lo tratamos nosotros va a ser un papel excelente y van a tener los chilesiteños un representante que los va a hacer quedar bien en la Cámara de Diputados le favorece a usted en el caso nadie profeta en su tierra dicen por ahí no a Griselderrera no la quieren en Chilecito bueno no eso es un problema de los chilesiteños Griselderrera Benderrera perdió en Famatina Quintela perdió en la capital Saúl que es candidato perdió en Chepe bueno ahora hay mucho problema en la capital Quintela te lo acabo de decir es la masa fuerte de electo lado en la provincia de La Rioja no Quintela hoy está peleado porque claro él quiere decir a su gente y Paraguay Turquiza no le acepta y la otra los quintelistas dicen mandar a votar a ustedes bueno esperemos que así se dé que la gente yo creo que en esta elección va a ir mucho más libre sin compromisos a votar sin compromisos desde el punto de vista de que ningún puntero de que ningún candidato aconsejal de una colectora o lo que fuere va a ir a llevarlo a presionarlo sin el látigo sin la chequera entonces creo que es una elección mucho más libre distinta a la que ha pasado el 5 de julio y vuelvo a reiterarte hoy las colectoras están del lado nuestro y tenemos una gran esperanza en los riojanos y tenemos una gran fe y hacemos un compromiso el 5 de julio el 40% de los riojanos ha optado por algo distinto y nosotros hoy como dirigentes de fuerza cívica riojana integrando una lista a nivel nacional como candidato a diputado de la nación tengo la responsabilidad de trabajar por ese 40% y por supuesto aumentar ese 40% para decir que fuerza cívica riojana está presente está de pie está comprometida con nuestros ciudadanos y fundamentalmente decirles que van a tener un amigo en cada uno de los departamentos de nuestra provincia que los va a representar en la Cámara de Diputados de la Nación teniendo en cuenta ingeniero olivare que ¿no tenemos parientes los olivares de acá en Chile no tengo parientes en la provincia mi padre proviene de San Juan y no tengo parientes y da una mera casualidad soy olivare y me dedico al cultivo de los olivos le digo esto ingeniero porque la oposición en la Rioja siempre ganó la gente cuando no es lo mismo ejecutiva que legislativa la gente vota más masivamente a legislativo quedó así hace dos años atrás cuando Julio Martínez le ganó hemos ganado hemos ganado las PASO y hemos ganado la elección de octubre también con Julio Martínez como diputado nacional que es un orgullo para la provincia y por supuesto también un orgullo para los chileciteños tener una persona de la talla de Julio Martínez ¿eso se puede dar ahora? esperemos esperemos que así sea que podamos llevar dos legisladores nacionales de nuestro espacio a la Cámara de Diputados de la Nación para conformar en este lugar en este recinto que sea una caja de resonancia de coincidencias creo que el país debe dejar de lado los enfrentamientos y generar los diálogos que permitan un consenso de políticas que lleven al país a un largo plazo a no estar atravesando ciclos de altos y bajos sino tener una proyección a futuro que nos permita dar previsibilidad y seguridad a todos los que trabajan a todos los que invierten en nuestro país a los fines de generar las condiciones que nos permitan hacer una economía sustentable una economía de crecimiento en nuestro país pero por 30 o 50 años y tenemos ejemplos acá muy cerca Chile Uruguay vienen de cambios de gobierno pero las políticas continúan las políticas macroeconómicas continúan entonces eso les da la previsibilidad les da la certeza de que muchos que miran los lugares donde invertir están viendo de que tengan seguridad y hoy lamentablemente a pesar de ser un país rico con producción hoy no tenemos esa seguridad para ese inversor que venga a hacerlo tanto de nuestro país interno como externo entonces queremos que quien entre quien gobierne tenga en la Cámara de Diputados el lugar del consenso de políticas para que nuestro país crezca en forma permanente y evitar todas estas cosas que nos ocurren y que andamos de saltos en saltos claro ¿cómo ve el tema de la licencia de Tineo que lo ha votado la gente y no ocupo ese cargo y ahora el candidato para la Sur también bueno son testimoniales son candidaturas testimoniales y la Rioja ha perdido durante dos años una banca en el Congreso de la Nación y nosotros vamos para ocupar esa banca para trabajar por los riojanos lo hemos hecho en este año y meses y lo voy a hacer hasta el final de mi mandato porque creo que debemos honrar nuestro cargo creo que debemos ponernos a trabajar en muchas cosas y por ejemplo le planteo algo creo que hay que en la ley de presupuesto que muchas veces nos sacan en cara que no votamos con Julio Martínez el presupuesto nacional creo que al presupuesto nacional hay que votarlo cuando se eleve el monto de coparticipación de la Nación a las provincias no puede ser que de cada 100 pesos que la Nación recaude solo coparticipe a las provincias el 24 pesos el 24% 25% es la masa de impuestos que recibe la Nación solamente coparticipa porque no coparticipa el 50% y les da a las provincias la tranquilidad y la seguridad a cada uno de los gobernantes sean de su sector o de otro sector que puedan encargar obras públicas que puedan hacer todo tipo de mejoramientos que vaya en mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes y no estar extorsionando a cada uno de los gobernadores de su palo o no de su palo para que se vayan a arrodillar ante cualquier presidente a los fines de conseguir fondos queremos que el impuesto al cheque se coparticipe lo generamos todos en nuestro país no puede ser que el impuesto al cheque que se genera en Chilecito en La Rioja en Aymogasto donde sea sea de libre disponibilidad del gobierno nacional queremos que se coparticipe y de esa forma vamos a ir mejorando los ingresos a La Rioja diputado fuera de lo que acaba se mención de la coparticipe todo lo que recauda la nación bueno también escuché a varios intendentes también de Buenos Aires también que que sacaron el gobierno nacional el punto nuestro de coparticipación también que se salió en su momento sin duda es una tarea pendiente que tiene el gobierno de la provincia y ha tenido 10 años con un presidente riojano para tratar de recuperar ese punto y nunca lo hizo y nunca lo hizo entonces creo que también es una deuda pendiente que tiene el gobierno de la provincia que viene gobernando nuestra provincia por más de 30 años con la sociedad y vuelvo a reiterar si nosotros necesitamos o sea si el gobierno de la provincia o la nación necesita sancionar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos vamos a hacerlo primero en ponernos a participar y trabajar para que la rioja mejore sus ingresos nosotros necesitamos un juzgado federal ingeniero un juzgado federal para chilecito miren no le quiero no le quiero asegurar pero creo que hay un proyecto de ley que hemos presentado con julio martínez que lo vine peleando hace bastante para la instalación o para la apuesta en funcionamiento de un juzgado federal en chilecito y si no lo ha hecho lo vamos a hacer en este tiempo que nos queda vamos a presentarlo pero creo que está presentado no le soy preciso en este momento pero si le puedo asegurar que si no está lo vamos a hacer realmente bueno ustedes tienen algo un papel muy importante a nivel nacional que son los que controlan al gobierno nacional al presidente en este caso pero ¿cómo se siente usted tener a la máxima autoridad de la Argentina procesada en este caso el vicepresidente Budo no es una vergüenza nacional lo que ocurre en nuestro país en ningún lugar del mundo existe en funciones un funcionario de tamaña magnitud con un proceso judicial directamente yo creo que tendría que haberse renunciado a esos fueros y ponerse a disposición de la justicia y aclarar cada uno de los casos por los cuales está procesado porque no es solamente un caso no es solamente un caso nosotros en su momento hemos hecho la presentación en la Cámara de Diputados y lo firmé un pedido de juicio político al vicepresidente de la Nación por todo este tipo de causas y realmente el frente para la victoria como son mayoría la mayoría en la Cámara y la mayoría en las distintas comisiones lo ha rechazado y limine al pedido de juicio político que bárbaro como se cubre entonces quisiera que ejemplo se da al país al dinero son las cosas que no choré un gil acá en realidad cada vez tiene más valor más significado el tango cambalache que parece que es la realidad que estamos viviendo ahora alguien que escribió hace muchísimos años una letra de una canción que nos relata de cuerpo entero que tenemos en nuestro país ingeniero sufrimos mucho fuera de la economía regional que usted acaba esa mención hay mucha desigualdad no hay mucha gente que vive de programa que vienen de la nación esto escuchó usted si he recorrido la provincia con julio martínez prácticamente en algunos lados hemos ido hasta 5 veces visitando instituciones visitando las escuelas visitando amigos no estamos en contra de los planes sociales pero creo que no deben resignarse quienes reciben planes sociales a hacer el único ingreso que tienen por eso nosotros estamos planteando nosotros estamos planteando una alternativa distinta y generar a través de herramientas para que se radiquen nuevas empresas para que se generen nuevos puestos de trabajo en Argentina y en la provincia y de esa forma creo que vamos a ir transformando esos planes sociales en trabajo genuino está bien ¿qué proyecto tiene para la provincia y para el departamento bueno usted todavía este es el último año ¿no? va a la reelección me quedan unos meses de mandato hasta el 10 de diciembre de todas formas podemos decir usted sigue siendo diputado porque por la mayoría o por la minoría es diputado bueno vamos a esperar primero que se exprese la voluntad del pueblo de la Rioja respecto a qué legislador quiere que lo represente en la cámara de diputados ¿quién lo sigue a usted? en segundo lugar va Carina Molina ¿de dónde? es de Chamical en representación del PRO y en tercer lugar José Moretti que es del Frente Renovador que es de la capital digo esto porque el oficialismo lleva a Bedre Herrera Grisel de Herrera que va a la reelección como que si fuera la única mujer peronista que tiene lugar y nada más y Quintela le dieron el consuelo a Quintela nosotros no tenemos miedo de enfrentar esta fórmula estamos convencidos de que tenemos la mejor propuesta y vamos a llegar con nuestro mensaje a todos los rincones de la provincia para que ningún ciudadano se quede por eso apelamos a los medios de difusión porque esta campaña es prácticamente muy corta son 20 días y queremos llegar a todo a todos los oídos a todas las casas y a los lugares donde tengamos la posibilidad de poner en contacto cara a cara con cada uno de los vecinos dejarle nuestra propuesta nuestro mensaje y por supuesto pedirle que nos acompañe este 9 de agosto que se define fundamentalmente la presidencia de la nación que no es nada menor y queremos que nuestro país comience a transitar a paso firme en una recuperación importante que permita ser digno vivido por todos los habitantes de nuestra nación diputado gracias no gracias a vos buenas tardes y un saludo grande a todos los chileciteños y sin duda que vamos a estar visitando los dos o tres veces más en estos pocos días que nos quedan gracias a todos los que nos quedan